Ey 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 yo Directamente de Flow Music The Flow is back El movimiento J. Álvarez La noche esta buena pa' que te tire El niño con J. Álvarez Pa' que vacile Lo caçando un blon y saca pasión la guile No me miren más si que quieres que te castigue La noche esta buena pa' que te tire El pa' ir pa' la disco pa' que vacile Lo caçando un blon y saca pasión la guile No me mire más, no quiero que me castigue. Dos cachas, dos cachas y pasa mami, dos cachas. Dale pa' que vacile. Dos cachas, que después vamos pa' casa. Date dos cachas, dos cachas. Ella no quiere una foto ni que le firme el disco. Quiere que le pague un trago y que se lo ponga en la disco. Demasiado de grande el culo, demasiado de pequeño el distro. Fumarle y pa' mo' echarle un cono de maricos mixtos. Las Jordán blancas y azules, las DJs son flower bullet. Perfuma pa' que te enchule, con dones, troyano, dure. Una prepa pa'l sistema, pa' que el polvo dure. Están mirando hace rato pa' acá, no disimule. Cuando te haga posiciones locas y que te bese en la boca. Solita y con poca ropa, pa' que te suba la nota. La noche está buena pa' que te tire. Pa' que te tire. Que sea tu plomo y sea que posee la quile. No sé qué quiere que te castigue. La noche está buena pa' que te tire. Pa' ir pa'lático pa' que vacile. Dos cachas, tu plomo y sea que posee la quile. No me mire más, no me mire más. Dos cachas, dos cachas y pasa mami. Dos cachas, dos cachas. Dale pa' que vacile. Dos cachas, que después vamos pa' casa. Date dos cachas, dos cachas. Pa' que la nota se te activen. Yo lo que traigo es importado de tesea. Y botellón de blue pa' que no te pongas tesea. Es como un millón en la disco, así que pesa. Dos cachas, del hey, saca pa' hacer la frega. Revuélcate y conmigo envuélvete. Tocámelo pa' yo enseñarte cómo es. Yo sé que nene te entretiene. Y en cuatro paredes, a ti te conviene. Que te haga posición en los que te pongan. Y que te bese la boca. Solita y con poca ropa. No, pero el fútbol es que la noche está buena pa' que te tire. Pa' que te vive. No, viva tu nave, estamos en el party más del Cero de Miami. Loco pa' la noche es de Yahoo. El reggae en la casa, Flow Music. Va. La noche está buena pa' que te tire. Pa' ir pa' la disco pa' que vacile. Yo, 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 ya tú sabes, directamente de Copa. Aquí DJ Nelson del Flow. Saludito a todas esas menas lindas. Dos cachas, dos cachas y pasa, mami, dos cachas, dos cachas. Dale pa' que vacile. Dos cachas, que después vamos pa' casa. Date dos cachas, dos cachas, dos cachas. Yo, yo, mi gente, este es Jay Álvarez, dueño del Sistema. Gracias a Dios, todo un éxito aquí en la discoteca de Yahoo. Saludos a mi gente de Medellín, saludos a mi gente de Colombia, a mi gente de Mereira. Entonces, Jay Álvarez, el dueño del Sistema, Flow Music, y el movimiento, you know how we do it, boy. Yeah, 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 yo. Somos los caballos, ustedes son ponis. Papa Oso. Flow Music. Si no es él, no suena reposo. Ja, 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 ja. Chao. Pa' pinta el tristema. ¿Qué es lo que estaba montando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no